Ok, ahora vamos a trazar la ruta crítica del diagrama PERT que estamos viendo en pantalla Lo primero que vamos a hacer es poner una cuadrícula como esta sobre cada una de las actividades o a un costado de ellas Ok, una cuadrícula para cada actividad ¿Qué significa esta cuadrícula? Bueno, en la parte superior de la cuadrícula vamos a poner la fecha de inicio más próxima y la fecha de terminación más próxima de nuestra actividad Y en la parte inferior vamos a colocar la fecha de inicio más lejana y la fecha de terminación más lejana Ok, vamos a rellenar las cuadrículas Siempre en la primera actividad o todas las actividades que salgan del nódulo 1 siempre se les va a poner como fecha de inicio más próxima 0 Entonces vamos a colocar un 0 aquí Ahora, para poner la fecha de terminación más próxima lo que vamos a hacer es sumar 0 más 2 0 más 2 pues es 2 Entonces colocamos el 2 De acuerdo Ahora vamos a la actividad B Ahorita solo vamos a llenar la parte superior de todas las actividades Y después llenamos la parte inferior del recuadro Entonces para la actividad B Nosotros tenemos que poner como fecha de inicio más próxima Aquella que sea la fecha de terminación más próxima de la actividad precedente En este caso la actividad precedente de B es A Entonces tenemos que colocar aquí un 2 Y luego tenemos que sumar 2 Más el 2 que es la duración de B Me da 4 Vamos a llenar C Ok C, su fecha de inicio más próxima es también 2 Porque su precedente es A Entonces colocamos este 2 aquí Y ahora le vamos a sumar el 1 que es su duración 2 más 1 pues es 3 Ok Ahora La actividad D va a tener dos precedentes Uno es 4 y el otro es 3 Nosotros cuando vayamos de ida Tenemos que elegir el número que sea mayor Ok Entonces la fecha de terminación más próxima Que sea mayor es la que vamos a elegir Tenemos para elegir entre 4 y 3 El mayor es 4 Colocamos aquí 4 4 más 2 que es la duración de D Es 6 De acuerdo Ahora vamos a llenar de la actividad E Ok Ok Ponemos como fecha de inicio más próxima 6 Más 3 Es 9 Y aquí en F Vamos a colocar igual 6 Más 1 Nos da 7 Actividad G Colocamos el 6 Más 2 8 Listo Ahora para la actividad H Tenemos tres opciones Tenemos el 7 El 9 O el 8 Nosotros tenemos que elegir el mayor Entonces vamos a elegir el 9 Colocamos 9 Colocamos 9 Y le vamos a sumar este 1 Entonces tenemos 9 más 1 es 10 Listo Ahora Para rellenar la parte inferior de los cuadros Nosotros lo primero que tenemos que hacer Es bajar este 10 Y ese 10 que teníamos nosotros Como fecha de terminación más próxima De la actividad H Ahora va a ser su fecha de terminación más lejana Si tuviéramos más actividades Que tuvieran como término el nódulo 9 También tendríamos que ponerle 10 Como fecha de terminación más lejana Pero en este caso Pues solo Es el caso de la actividad H Entonces Ahora Vamos a restarle a este 10 Este 1 de la actividad Y el resultado Que es 9 Lo vamos a colocar como fecha de inicio más lejana Ok Ahora Para la actividad F Vamos a poner 9 como su fecha de terminación más lejana Y le vamos a restar El 1 Que es su duración 9 menos 1 Es 8 Ahora para la actividad E También vamos a poner 9 Menos 3 Nos da 6 Para la actividad G Tenemos 9 también Como fecha de terminación más lejana Y 9 menos 2 Nos va a dar 7 De acuerdo Ahora Para poner como fecha de terminación más lejana Para la actividad D Tenemos 3 opciones Tenemos Tenemos el 8 De la actividad F Tenemos el 6 De la actividad E Y tenemos el 7 De la actividad G Así como nosotros Teníamos una regla De elegir al mayor Cuando íbamos de ida Ahora que vamos de regreso Vamos a elegir Al menor Entonces Entre 8 6 y 7 El menor es 6 Vamos a colocar El 6 Como fecha de terminación más lejana De la actividad D 6 menos 2 Me da 4 Ahora Voy a colocar Como fecha de terminación más lejana De la actividad B Igual ese 4 4 menos 2 Es 2 Voy a hacer la actividad C Ok Entonces coloco el 4 4 menos 1 Me da 3 Y acá tengo que elegir el menor Tengo para elegir entre el 2 Y el 3 Elijo el menor Que es 2 2 menos 2 Es 0 Ok Ahora voy a calcular la holgura De cada una de las actividades La fórmula para calcular la holgura Va a ser Fecha de terminación más lejana Menos La fecha de terminación más próxima Entonces Para la actividad A Tendría Que holgura Es igual A 2 Menos 2 Por lo tanto Su holgura Es 0 Lo voy a colocar De otro color Para que no nos Confundamos Para la actividad B Tenemos La holgura Sería 4 Menos 4 Entonces También lo colocamos Su holgura es 0 Para C 4 menos 3 Su holgura Es 1 Para D 6 menos 6 Me da 0 9 menos 7 Me da 2 9 menos 9 Me da 0 9 menos 8 Me da 1 Y 10 menos 10 Me da 0 Ok Para trazar la ruta crítica Yo tengo que remarcar Aquellas actividades Que tienen Holgura 0 Entonces Voy a remarcar Por ejemplo La actividad A La actividad B Que también tiene Holgura 0 La actividad D También la E Y la H Ok Yo sé que ustedes Lo van a hacer Mucho mejor que yo Pero esta es la idea La idea es Marcar todas las actividades Que tienen Holgura 0 Y que significa Que tengan Holgura 0 Bueno Lo que significa Es que nosotros No podemos perder Ni un solo día En Comenzar Estas actividades Porque si no Las comenzamos Vamos a retrasar Todo el proyecto En cambio Por ejemplo La actividad C Que tiene Una holgura de 1 Nosotros Podríamos terminar La actividad A Y a lo mejor No comenzar C De inmediato Si no Podemos tardar un día Comenzarla Y no hay ningún problema No retrasamos el proyecto Lo mismo ocurre Con G Y Con F Inclusive nos podemos Digamos Retrasar dos días Y no pasa nada Porque no retrasamos En nada Al proyecto Y bueno Con esto Hemos concluido El trazado De nuestra ruta crítica Adiós Altyazı M.C. Altyazı M.C. Altyazı M.C. Gracias por ver el video.